Ok, vamos a continuar con nuestros videos Vamos a ver los índices de Miller o Miller índices Las obleas tienen una parte que es, digamos, plana o una pequeña muesca So this is the flat here or the notch, flat or notch So wafers show this flat or notch Dirección is important for physical properties Why is it important? ¿Por qué es importante la dirección? Bueno, porque hay propiedades físicas que tienen que ver con la dirección de la oblea Hay dos cuestiones que son básicas Que es cleaving Que es cómo lo vamos a cortar estas obleas Vamos aquí a hacer chips Y no es lo mismo cortar de esta forma que cortar de esta forma O peor, cortar de esta forma Y también es importante Si vamos a Hacer implantación de iones Es decir, implantar átomos de los dopantes, de los contaminantes Digamos, que nosotros metemos de forma Lo hacemos a propósito Igual en esta dirección O en esta O si lo hacemos por arriba O si lo hacemos por abajo So this is cleaving Cortar and iron implantation Que es meter dopantes The surface Oops Which is this Is indicated with parentheses And the direction Which will be indicated with dots Or Well No es que se indique con puntos y cruces Pero ustedes espero que recuerden Que Las UEA donde queríamos indicar direcciones Que entre no salgan de la hoja De la hoja o del pizarrón Usamos esta anotación The direction Can be indicated With brackets Or is indicated Se indica con Corchetes La dirección no solo puede ser hacia adentro o afuera También la dirección puede indicarse Hacia allá, por ejemplo O Hacia acá Entonces para eso utilizan corchetes Estos numeritos 111 O 100 Lo vamos a ver Un poquito después So Miller Indices Indices de Miller ¿Cómo se calculan los índices de Miller? ¿Cómo se obtienen? So The indexing procedure Well First We will notice The plane interceptions With the axis Oops And Divide By the corresponding Lattice constant Remember that the lattice constant Is A Entonces vamos a darnos cuenta En donde El plano Intercepta a los ejes X, Y, Z Y vamos a dividir Por la constante de la red ¿No? Entonces aquí Para este plano Que es el que está Como oscurecido Vamos a dividir Entre A En donde están los cortes con los ejes So So It cuts Here In 1 Here In 2 It's 2A 1A And 3A Right? So we're going to divide By A And A And so In the first step We're going to get The following numbers Oh sorry Wait So First step 1 For X 2 For Y And 3 For Z So that's the first step Number 2 We are going to invert The numbers From Step 1 Entonces ya dividimos En el paso 1 Las intersecciones Y en el paso 2 Vamos a invertir Los números que obtenemos Del paso 1 So What's the inverse Of 1 It's 1 What's the inverse Or reciprocal Of 2 It's 1 half What's the reciprocal Of 1 third Of 3 It's 1 third Perfect Step 3 We are going to We should make The numbers In 2 Whole Numbers So Those numbers We got in 2 These ones We should make them Integars Ok Vamos a hacer Números Completos O enteros Y eso ¿Cómo se hace? Bueno Vamos a buscar El mínimo Común denominador Y vamos a multiplicar Por ese número So What's the Less The least Common Denominator Well In this case It's 2 times 3 Right 6 So We multiply The whole Thing Times 6 And we get 6 3 2 And finally Last step We enclose These numbers In Paréntesis So Step 4 We write Paréntesis 6 Coma 3 Coma 2 And this Is the answer Entonces Le ponemos unos paréntesis Alrededor Porque con los paréntesis Estamos indicando El índice de Miller De la superficie Que es lo que nos están pidiendo Los índices de Miller Son para la superficie So Miller Índices Are for The surface Of a plane Ok So In this case It's 6 3 And 2 And that's it That's All we need For Finding The Miller Indices Right Sorry So Here We want to Do the same We want to Find the Miller Indices For this Plane So Let's Repeat What we Just So It's Find The Miller Indices Well Let's Do that So Step 1 Find The Intersections And divide By A So What's In The Intersection In X Let's Do With Another Color So The Intersection In A Sorry In X Oh My God Sorry Intersection In X Will Never Happen Right Because That A Side Of The Plane Will Never Intersect X So The Intersection Is Infinite So It Will Never Happen What About Intersection With Y Is The Same Infinite What About Intersection In Z It's 1 A But Divided By A Is Just 1 The Intersection Here Is 1 A Divided By A Is 1 Perfect Step 2 Step 2 Is To Invert The Values From Step 1 What Is 1 Over Infinite Remember Your Mathematics 1 Or Differential Calculus Class 1 Over Infinite The Limit Of That Is Zero 1 Over Infinite Zero 1 Over 1 Is 1 Entonces Para Encontrar Los Índices De Miller Nos Damos Cuenta Que Las Intersecciones En X Y No Existen Son Y Ocurren En Infinito ¿No? Sin embargo En Z Si Existe Es 1 En El Paso Dos Sacamos El Recíproco 1 Entre Infinito El Límite De Eso Es 0 Para Y También Es 0 Y Para Z 1 Entre 1 Es 1 Los Recíprocos O Inversos ¿No? Step 3 We Need To Make We Need To Make Those Numbers Whole Numbers Or Integrars So That's Fine They Are Ready Whole Numbers And In Step 4 We Just Enclose Those Numbers In Parénthesis And We're Done That's Answer Answer Entonces En El Paso 3 Había Que Hacer Esos Números Del Paso 2 En Números Enteros O Completos Si no Fraccionarios O No Fracciones Ya Estaba Por eso El 2 Y 3 Son Iguales En Paso 4 Había Que Rodearlo O Encerrarlo Entre paréntesis Con sus Comas Ya Eso Era Todo Entonces La respuesta De los Índices De Miller De ese Plano A Espero que Todo el mundo Lo note Si no Ahorita Aquí lo Podemos Más o menos Marcar Ahí está Su Plano A That's Your A Well Sorry That's Your Plane That's It Ok Now The Same Here Surface Index Step 1 Intersections In X It's 1 In Y It's Minus 1 In Z It's 2 Step 2 Reciprocal 1 Minus 1 1 Half Intersecciones En X O intersección En X 1 En Y Menos 1 En Z 2 Divididas Ya Por la Constante De la Red Lattice Constant O sea C A Ahí está ¿No? El Recíproco 1 Entre Ya está Step 3 Make Those Numbers Whole We have To Multiply Times 2 So 2 Minus 2 1 And Step That's Step 3 Step 4 En Closing Paréntesis That's The Answer En el Paso 3 Tuvimos Que Multiplicar Los Números Del Paso 2 Por 2 Para Hacer Los Números Enteros O Números Completos Digamos No Fracciones Entonces Multiplicamos Por 2 Y nos Queda 2 Menos 2 1 Rodeamos De Paréntesis Y ya Eso es Todo Ok Podemos Quitar Las Comas Ok Y Dejar Simple Sencillamente Los Números De la Siguiente Forma 2 Perdón 2 1 Que es La Anotación Abreviada De los Índices De Miller Así Lo Van A Encontrar En Los Libros So We Can Drop The Commas And Write The Miller Index In The Most Common Form Which Is What I Just Wrote Here Notice How The Negative Number Has The Negative Number On Top Of The Number Okay So We Drop The Commas And That's How You Write It In The Previous Example It Will Look This Way Will Be Zero Oops It Will Be Zero Zero One Parenthesis Okay Here It Will Be Six Oh My God It Will Be It It Will Be Yeah It Will Be Six Three Two Préntesis Okay So That Will Be The Most Common Actually Way Of Writing El Indicio De Miller Quitamos Las Comas Y Ponemos Los Números Cuando Es Negativo Le Ponemos El Signo Negativo Arriba Como En Lógica Booleana Ponemos El Not En La Parte De Arriba Just Like In Boolean Logic We Just Write The Not On Top Alright Where Were We What Was This Alright Okay Now What You See Here Are Examples Of Miller Indices So This Is For Surface Look The Parenthesis And These Are Directions Look How It Has Brackets And Look How This Has Parenthesis Okay Remember That There Are Two Different Things We Will Do Directions In Just A Second Okay There Are Some Things To Note That Might Be Confusing If You Run Into Them So First Equivalent Planes Are Written Inclosed In The Symbol Okay Los Planes Equivalentes Escriben En Llaves Okay I Think They're Called Keys If I Don't Remember Right Creo Que se Escriben Como Llaves Se Llaman Llaves En Inglés Más Bien Los Planos Equivalentes Se Escriben Entre Ese Símbolo Okay Y Las Direcciones Equivalentes Se Escriben Entre Equivalent Entre Esos Simbolitos Okay Equivalent Directions No Hay Índices De Miller Y Tampoco Direcciones Para Para Planos Que Pasen Por El Origen En Ese Caso Hay Que Mover El Origen So Note No Índices For Planes Passing Through The Origin Move The Origin Si eso les llega a ocurrir Muevan el origen Desplácenlo Okay En los cristales Cúbicos La dirección Lo que está entre Corchetes Y La superficie Los índices De La superficie Y la dirección Lo que va a ser entre Corchetes Son iguales En los Cubic Crystals En los Cubic Crystals Plane And Direction Of Normal Are The Same Surfecto So Look Here I Have My Plane And This Is The Direction Here I Have My Plane And This Is The Direction Here I Have My Plane And This Is The Direction They Are The Same Both In Surface And Direction So Another Example For This Cubic Crystal Crystal Lattice Find The Miller Index Actually Exists Well The Miller Index Is Whatever For The Plane And The Direction Vector Entonces Para Este Cristal Cúbico Encuentre El Índice De Miller O Los Índices De Miller Para El Plano Y Su Vector De Dirección Entonces Vean Cómo Corta Aquí Cómo Corta Aquí Y Cómo Corta Acá So That's The Three Places Of Intersection With Axis So Let's Start So Step One In X In X It Cuts In Minus One Here That's X In In Y It Cuts In One Here In Z It Cuts In Two It's Already Divided By The Lattice Constant A Entonces Ya Cortó En Menos Uno Uno Dos Ya Dividido Por La Constante De La Red Lattice Constant A Step Two We Take The Reciprocal So It Will Be Minus One 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 Half Step Three We Take We Take No We Do Whatever It Takes To Make These Whole Numbers So This Will Be We Multiply This Times Two Minus Two Two One Entonces Ya Tomamos Lo Que Tenemos En El Número Uno Sacamos El Recíproco Inverso En El Tres Hacemos Los Del Número Dos Números Enteros Y En El Cuatro En Número Four We Write This Inside Paréntesis Sorry Minus Two Two One Paréntesis And So We Have We Just Got The Miller Indices For The Plane Ok The Miller Indices For The Plane All Right Perfect Now We Are Going To Center Our Attention Now In The Direction Vector For This Vector Well That Shouldn't Be A Problem We Just Need To Find The Spatial Coordinates Of The Vector Para El Vector Solo Hay que Contar Sus Coordinadas No So That's Quite Easy What's The X Coordinate Two Well Actually Let's Let's Not Use A Coma No Somos Comas Direction Vector Is Two In X One In Y And In Zero It's In Z In Z Is Zero Entonces Las Coordinadas Del Vector Son Dos Uno Cero That's It Entonces Tenemos Dos Resultados Porque Pues Primero Nos pidieron Para El Plano Y Nos pidieron Para El Vector Y Ya Aquí Noten Que Oye Perdón Aquí Noten Que Dividimos También Entre A ¿Verdad? Muy Bien Ok Finalmente Nos piden Dibujar Más o menos Así un dibujillo De El Plano ¿Por qué es plano? Porque está entre Paréntesis 001 Y el Vector Dirección 001 Ok So Let's Sketch Plane 001 And Direction Vector 001 It's a Direction Vector Because It's in Brackets So Let's Do it So First We get We get Our X Y Z Coordinate System Then We know Oh 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 Sorry I Miswrote Pardon Me This Is Zero Oh This Is Zero One One Zero One One Pardon Me Okay So The X Intersection Is Zero The Y Intersection Is One And The Oh No Sorry 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 I'm Saying Something Completely Not True So Wait Second That's A Plane So A Zero Means No Intersection Remember Because We Take The Reciprocal In Step Two So A Zero Means No Intersection Recuerden Que el Cero Lo Obtenemos En El Paso Dos Cuando Tomamos El Recíproco De Infinito Entonces En X No Hay Intersection Entonces En X Nuestro Dibujito Es Así Luego En Y Ahí Hay intersección Y como Tomamos El Recíproco El Recíproco De Uno Pues Es Uno Entonces En Y Si Se Corta Aquí Y En Z También Se Corta Acá Ahí Le atiné Entonces El Plano Se Ve Así Miren Es Como Bueno Ahí se me fue un poco la perspectiva Disculpen Vamos a hacerlo así Más o menos se ve así Esto sigue para acá Esto sigue para acá Esto sigue para acá So Remember It has no intersection In X Pardon me Because This Comes from No intersection Because It's 1 Over Infinite Leads To 0 In Step 2 So No intersection In X Intersections In 1 And 1 For Y And Z So This Is More Or Less The Plane Right Now What's Vector 0 1 1 Okay Vector 0 1 1 Should Be Just That Just The Vector 0 1 1 So Let's Draw It With Blank Ink So X Is 0 Y Should Be 1 And Z Should Be 1 So These Are The Coordinates So In This Plane In This Plane The Vector Should Go Like That So This Is The Vector So That's The Vector And In Black And The Plane Is The Redish Rectangle That We Just Draw So This This Is The Plano This Is The 0 0 Pardon The 0 1 1 1 Y This Flecha De This Is 0 1 1 Observe That That Perpendicular Is Is 90 Grados Con El Plano Is El Vector Normal Al Plano Notice How The Vector Bracket 0 1 1 It's Perpendicular Is Normal To The Plane In Red 0 1 That Means That If This Is The Plane This Is The Vector It Makes An Angle Of 90 Degrees Si El Vector Lo Vemos De Lado Ahí Está En Rojo Y Perdón El Plano Lo Ven De Lado Y Está En Rojo Es El Vector Hace Un Ángulo De 90 Grados Ok Es Un Vector Normal Eso Lo Vieron En Electromagnetismo Ok Y Pues Digamos Que Sería Por El Momento La Parte Que Seguía O Que Sigue La Parte Dos De Esta Sección Los Índices De Miller So This Will Be All For The Section Miller Indices I Hope You Got It And Thank You